La verdad que la diversidad de estos accidentes fatales no hace más que reflejar la lamentable precariedad laboral que hoy por hoy, lamentablemente, en este rubro específicamente es al que nos toca, este rubro tan querido por nosotros que somos sobrevivientes algunos de todas estas tragedias que intentamos aprovechar de que estamos vivos a hacer algo por los demás. ¿Cómo se puede prevenir? Porque después de los accidentes, en el caso de hoy el gobernador Bonfatti, sale a anunciar que se incrementará el número de inspectores en las obras y demás, pero son pocos, no alcanzan, pero en el mientras tanto no pasa nada. Sí, son de las tantas promesas que alguna vez, después de declarados los comités mixtos de seguridad, se habían intentado implementar. Hoy por hoy está claro, no lo digo yo, lo dice la propia Organización Internacional del Trabajo, que para la cantidad de trabajadores que tenemos en el sur provincial hacen falta 100 inspectores. Estamos agregando 10 más, de los cuales 8 había, así que tendríamos 20, todavía no está faltando un montón más realmente. O sea que no es la solución quizás la cantidad de inspectores. Aquí la solución a nuestro criterio, y lo venimos sosteniendo hace tiempo, es la responsabilidad social empresaria, de la que tanto se habla, que no se plasma en realidad, porque si no están a la vista los hechos, donde se escatima en materiales, se escatima en recursos humanos, lamentablemente, y que obviamente el hilo se corta por lo más delgado, donde los compañeros o quedan electrocutados, o quedan sepultados, o se caen de un décimo piso, de un octavo piso, y soltan la cabeza contra el piso, lamentablemente. ¿Cuántas obras hay en Rosario actualmente? Y nosotros aproximadamente, lo vimos a principios de año, había permisos de edificación, había 1.500 y 300 edificios por construir, o sea, permisos, no quiere decir que se esté construyendo, porque hay una desaceleración hoy por hoy, pero que el ritmo de obra es constante, en los últimos años ha sido constante, lo que no ha sido constante es la prevención, lamentablemente, la inversión en prevención por sobre todas las cosas. Nosotros el otro día dijimos en los otros medios también, que aquí estamos exentos de una voluntad política de querer solucionar este problema, exentos de recursos humanos, en la cual hoy por hoy se agregan 10 inspectores, pero habría que ver también si esa cantidad de inspectores son idóneos en la construcción. En el transcurso de toda esta etapa, de tantos muertos y heridos en las obras de construcción, ¿hubo algún empresario preso, alguna empresa que fue sancionada y demás? Lo lamentable de esto es que nosotros, de nuestra estadística del año 98 hasta el día de la fecha, la mayoría de los responsables de tantas muertes y tantas tragedias que provocaron el dolor de tantas familias y que lo siguen provocando, fueron todos procesados, nunca fue un condenado, lamentablemente, y es por eso que te digo justamente que tampoco el proceso, el enmarco jurídico acompaña siquiera a los trabajadores en esto de reclamar fehacientemente por su derecho, e inclusive estamos desamparados en el hecho de que realmente cuando uno intenta denunciar ciertas actividades terminan como quien les habla, hace bastantes años que estamos desocupados por hacer lo que hacemos, por denunciar lo que realmente nos merecemos y que bueno, orgulloso es igual de estar haciendo lo que hacemos porque creemos que aportamos un granito de arena ante tanta barbarie. Han hecho cursos de capacitación, han mencionado los arneses, los cascos, lo del trabajo en altura y demás, pero parece que con eso no basta. ¿Cuál es el próximo paso en materia de prevención? Nosotros estamos trabajando a full, gracias a Dios, con un montón de profesionales, gracias a la, lo digo acá públicamente, a la Universidad Nacional de Rosario, a la parte del IMAE, que están ahí los, el ingeniero Ariel Geassi y compañía, estamos trabajando arduamente en la fabricación de las redes de protección personal, colectivas en la obra en construcción, y que en ese proceso, dentro de 15 días, tenemos una prueba final, en la cual vamos a estar, vamos a hacer una invitación generalizada a todos los medios para que se plasme realidad de una vez por todas, como lo hay en las grandes ciudades del mundo, Barcelona, Chile, Brasil, existen las redes de construcción y acá en Rosario no, y por qué no, Rosario, estamos impulsando esa iniciativa, y bueno, y por sobre todo las cosas, pedimos al empresariado Rosarino, que no son todos, estamos pidiendo un poquito más de respeto hacia los trabajadores, y bueno, ahora con esta iniciativa de agregar 10 inspectores más, esperamos, ¿no?, tener un acompañamiento un poquito más, pero que no va a ser un resultado de hoy para mañana. Narciso, esas redes, ¿qué extensiones tendrían y dónde se colocarían? La intención de las redes de protección colectiva de trabajo estarían cumpliendo la función de acompañar el proceso de obra y o en cualquier espacio vacío, como lo determina una ordenanza municipal, en la cual la instalación de las redes estaría, ¿no es cierto?, preveniendo una caída en altura no superior a los 6 metros, que es lo que tipifica la normativa, ¿no? Y que estamos exentos de esas redes hoy por hoy en Rosario. La mayoría, el 70% de las muertes, de los accidentes fatales en Rosario fueron todos en caída en altura. Sin ir más lejos, el caso, el último de los casos, que fue el chico que en la calle Paraguay, que pasó de largo, inclusive una baranda de protección de materiales, producto del mal estado de los materiales que hoy por hoy vemos, lo estamos viendo en las obras en construcciones, ¿no? ¿Cuál es la etapa más crítica de una obra? ¿Dónde se producen la mayor cantidad de accidentes? La mayor cantidad de accidentes y graves consecuencias fatales son en la parte eléctrica, que son la parte de electrocución, lamentablemente, y por sobre todas las cosas, las caídas en altura, obviamente, donde el riesgo es inminente, producto de que si no están dadas las protecciones complementarias al sistema, que son los arneses de seguridad, los cabos de vida, las barandas y zócalos de protección de la misma estructura, más lo que es la red de protección personal, si Dios quiere, en un futuro a implementar, yo creo que estaríamos hablando de una acción complementaria que estaríamos, por sobre todas las cosas, erradicando lo que tiene que ver con el riesgo de trabajo en la altura. Recién hablando fuera de cámara, me decías que donde más se complica es durante el armado y el desarmado del encofrado. ¿Por qué? Claro, es lo que vemos realmente, ¿no es cierto? El encofrado propiamente dicho es el que están armando hoy por hoy, lo vemos todo, el encofrado de madera, con hierro, que se va encofrando, pero que lamentablemente muchas veces la mayoría de esos trabajos se hacen perpendicular a la estructura, en el cual el obrero tiene que estar sí o sí de alguna forma agarrado a un cabo de vida, que sí o sí debe haber en las obras un cabo de vida, un arnés de seguridad, y eso provoca muchas veces la inestabilidad del trabajador y o, por qué no, muchas veces también la inexistencia de los elementos de protección personal y por sobre todas las cosas la seguridad de los materiales que se está usando, porque hemos visto que se han cortado cables inclusive, han cortado sogan inclusive, o sea, la calidad de los materiales es muy importante a la hora de prevenir accidentes en altura y también en excavaciones. Narciso, la semana que viene seguramente seguirán las acciones y podría haber novedades. Sí, estamos, ya hemos previsto, te lo dije fuera de cámara, tenemos una prevista una actividad esta semana en la cual vamos a exponernos una vez más a la opinión pública. A seguir reclamando. A seguir reclamando. Muy bien.